Nishalatatwi, Jivanmukti, significa para quien es inquebrantable en su intención, para él, la liberación no se le puede negar. La única razón por la que la mayor parte de la humanidad va por su vida, dando tumbos por su vida, sin saber qué camino tomar, es porque se la pasan cambiando la dirección de su vida con demasiada frecuencia. Puede que no cambien realmente la dirección de su vida, pero en su mente y emociones, sigue cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. La naturaleza misma de la existencia es tal. Hoy también es un hecho científico. Pero esta es la experiencia de todo yogui. Que en esta existencia, hay energía y hay conciencia. No existe tal cosa como la materia física. La materia física, como la conoces hoy en día, es solo patrones concentrados de energía. Hoy, esto es ciencia establecida. Pero hace más de 40.000 años, cuando Shiva lo dijo, lo dijo claramente, que su involucramiento era en la conciencia absoluta o en la energía, nunca en la materia física, porque él no la veía como real. Y dijo esto muy claramente, sin ambigüedad alguna al respecto. Así que estas son las únicas dos cosas con las que uno necesita lidiar. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? No habríamos hecho el Surya Namaskar hoy por la mañana. No estás haciendo el Surya Namaskar para desarrollar músculo. Si tienes que conocer la energía, ahora mismo está concentrada en la forma de este cuerpo, solo si lo usas de cierta manera, restallará. De lo contrario, se sentará como un bulto de tierra. Si esto tiene que sentarse aquí y restallar, entonces tiene que mantenerse de cierta manera. Así que sea cual sea la satana física que estés haciendo, no es para desarrollar músculo. No es para que cuando vayas a casa, puedas dominar a la gente en casa. Les estoy diciendo a las damas, podrían ser más fuertes que ellos, 90 días de sadhana, podrías realmente ser más fuerte que si tus energías pueden restallar y tu mente está enfocada, entonces esto simplemente se desarrollará en esa dirección porque la mente está cambiando y cambiando y cambiando de foco, no sabe en qué dirección desarrollarse. La misma vida dentro de ti está confundida, no sabe qué camino tomar. Yo diría que más del 95, en realidad creo que es el 99, pero para no equivocarme, al menos el 95% de la energía humana se desperdicia, simplemente se desperdicia porque la mayoría de los seres humanos no puede mantener nada en su foco de atención por una cantidad considerable de tiempo. De lo contrario, cada uno de ellos abriría una nueva ventana, una nueva puerta, a algo más. 7000 millones de personas, si todas ellas tuvieran, si tuvieran su mente y su conciencia enfocadas, todo, simplemente todo tiene que abrirse. Nada quedaría sin explorar simplemente todo. Si uno mantiene su mente, sus energías y su conciencia organizadas en una sola dirección por un cierto periodo de tiempo, no solo se da cuenta de la naturaleza de esta vida, las últimas 84 creaciones que han sucedido también están aquí. Todo podría ser explorado por la conciencia humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!